Muy buenas a todos, soy Kurosima Gaming y hoy vamos a jugar a Team Sonic Racing, al modo, como siempre, aventuras en equipo. Y bueno, esta vez nos toca uno de los que yo creo que son los capítulos finales. Como veis, ya he completado el capítulo 5, que tenía desafío bastante variado y bastante complicado, pero lo he conseguido después de unos días, no sé pasármelos todos. Y bueno, aquí estoy como siempre, esta vez en el capítulo 6, el secuestro, veo que es rollo desértico. Espero que ya se una el equipo de Eggman a la refriga, porque no puedo controlarlo, llevo dos capítulos creo, por lo menos, sin conseguir equipos nuevos y creo que ya toca. Tengo que pedir disculpas porque en el anterior gameplay tuve problemas técnicos y se ha subido con algunos fallos de ralentizaciones y píxeles y demás. Pero bueno, soy muy nuevo en esto, ya lo he arreglado, así que le pido disculpas y espero que sigáis disfrutando de mis gameplays. Vale, bueno pues, vamos a comenzar, fase 6-1, vale, simplemente paso este Sound Road en inverso, cosa que nunca noto, si no lo leo la verdad. Y nos pide que no usamos los WIP, eso es bastante fácil, así que sin problema. Vamos a ver la historia. Estas carreras comienzan a pasar factura. Bueno, pues es normal como siempre y hoy traigo una novedad, una pequeña novedad y es que voy a usar como nuevos colores en los coches. Lo he modificado un poco, he hecho alguna especie de plantilla, porque al pasar hasta los desafíos te dan como paletas de colores para los coches. Y he pensado, en vez de utilizar las paletas que ya existen para los personajes, pues voy a usar paletas que he conseguido como extras, inspiradas en fases de Sonic. Entonces para Sonic voy a empezar con él y voy a usar la paleta de Green Hill. Como veis es bastante significativa porque se ve el césped, la tierra, ¿no? Esa tira. Es un toque diferente de color y bueno, ya tocaba cambiar un poco el estirismo. He preparado skins para todos los personajes de Lucía, que son mi preferida. Desde que llegó Zabok, las cosas se han complicado. Tenemos que ejecutar nuestro plan. Es verdad, lo último que pasó es que apareció Zabok, al fin. ¿Tú plan? ¿Aún no tenemos ningún plan? No me preocupa Zabok, lo derrotamos antes y lo volveremos a hacer. Aún no sabemos qué quiere de nosotros ni cuáles son sus intenciones. Es que normal, Tails se ha pasado muy malas experiencias con Zabok. Siempre es Eggman, solo cambia quien está involucrado. Debemos ser fuertes y seguir compitiendo. Voy a necesitar unas vacaciones cuando acabe esta. Seguro que una monta y una poca de vacaciones para todos. Ah, mira. Se me ha visto a pescar. Uy, planazo, planazo. Ves que es cuando no puedo pescar porque como tiene mucha pachorre, mucha parsimonia, pues... Puede estar ya se las ola a las muertas pescando sin problema. Bueno, pues... Vamos allá. Creo que sea bastante fácil esta fase. Solo hay que... No usar objetos. Vamos allá. Venga. Que nada, vuelva a jugar. Uy, la emoción me ha podido. No me ha sonado. Toma. Ay, que... Que lujo derrapar en este juego, de verdad. Que no se lo win significa que sí puedo pasarlo, ¿no? Compis, que no se ocurre a mi nada, ¿eh? No quiero ningún objeto vuestro. Quiero conseguir la llave. Cuidado, voy a jugar con esto, venga, yo puedo actuar, ya. Perfecto. Uy. Pues ahora, muy bien. Ahora descontrolo más. Es que... Tiene un desafío este juego, que al final, si haces ser experto, pues si querés... Si querés completarlo todo, ya te vuelves un poco experto. Vale, he tirado. He tirado poquita gente, la verdad, por lo antes de mí. Amy y chao. Chao, quedando lucida, tirate atrás. Vamos. Madre mía, Amy, estás fuerte. Ha sido un objeto, consigo la especial. Oye, alguien tiene el especial, me quiere ir a correr atrás. Ay, el atajo, el atajo. Este es tu más carácter, tengo que darme caña, porque no puedo estar tanto tiempo detrás de alguien. Ay, Amy, están los dos ahí, súper adelante, ¿eh? Qué joder. No, no, a mí no me acabas tú, Amy, ¿eh? Qué flipas. Oye, también tiene el especial. Qué fulgur, se han puesto de acuerdo. Toma, Amy. Con tu cara. Oye, ¿qué está haciendo? ¡Ah! Qué maldita. ¡Ah! Casi, casi. No. Por eso digo yo. Madre mía, maldita sea. Venga, esto es velocidad, esto es cuestión de velocidad. Necesito el atajo ese. Mira, vaya por ahí. Se la maldita. Toma, chócate tú. Ah, el rayo. Bueno, no pasa nada. Madre mía. Qué peligro, Amy. No puedo chocar, no puedo chocar con lo que chocaste. No, no choques. Venga, esto es mío, esto es mío. Esto es mío, esto es mío. La victoria es mío, venga. La turba, turba. Toma. Uy, ha costado lo suyo, eh. No veanle ahí, mira, poró. De la conducción. Joder. Muy bien. He conseguido la llave, ¿no? No usas ningún objeto. Los eventos se desarrollan maravillosamente. La carrera cada vez está más emocionante. Y yo estoy consiguiendo todo lo que quería y más. Mis planes siempre salen a la perfecta. Luego será una tontería. No creo que sea malo para nada. No tienen cara de mala gente. Bien, todo. Bien. Vale. Fase 6 y 7. Lo sacas de la pista y pere constituir por menos de cinco veces. Uf. Y esta. Realizar ataque. Creo que me llamaba la atención esta. Me gusta más esta. No está más agresivo que tener una conducción perfecta. Y ahora para acabar cambiando voy a usar a Amy. Que también tengo una pinturita para ella. Que está basada en Glacier Land. El mundo de nieve y tal. Está bastante bonito, eh. Le queda muy guay a su coche. Vamos allá. Ah, espérate. Puedo coger una caja de bonus. Para tener ya misiles de por sí. Coches triples. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Creo que está bastante bien. Vamos allá. Ya que puedo usar los objetos. A Knuckles se le acaba la paciencia ya. Dinos qué está pasando, Tanuki. O lo pagarás. El Equipment Turecidos está mostrando cómo es. Interesante. A todo le parece interesante a Don Pa. Tranquilízate, Knuckles. Acabo de recibir un informe de estilo sobre quién es Don Pa en realidad. A ver, a ver. Quiero saberlo. A ver, habla. Dice que Don Pa es el presidente de Don Pa Motors. Madre mía, vaya dontería. Es la compañía automovilística más grande del mundo. Pues mira a Amy. Y aún hay más. También es el rey de un planeta conocido como el reino de Don Pa. Eh, eso sí que no me lo esperaba. Pues es un ser todo poderoso, ya lo veo. Pues dije que era simpático. Y es un rey. Madre mía, viva. Vaya tila. Bueno, es lo que yo pienso. No parece mala gente. Es como ha cantado un poco por medio. Que Rai usa su poder para... O sea, todo el que tiene Don Pa. Para hacer alguna tesoría, pero... En el fondo creo que esta historia no tiene nada de maligna. A ver que tal. Ahora que sé quién es Don Pa, podré correr más tranquila. Están más relajados todos. Uy, madre mía, ¿cómo estoy con los turbos? Bueno, no hace nada. Ahora coge un peto. Madre mía, lo primero que hago... Lo primero que no hago. Ah, no pasa nada. Esta vez sí. Nada, que me quitan todos los objetos. Mira, mira. Pero coge el daño y al menos. Uy. Nada. Nada. Si no daño ninguna. Qué rico. No me daño ninguna. Ah, pues tenía la protección. Ah, pero se ha echado. Vamos a ver qué no daño. A ver. Ya, fíjame un poquito. ¿Alguien necesita ayuda? Toma. Es mejor ir un poquito atrás porque si no, no puedo lanzar. Ahora, fíjame un poquito. Ah, fíjame un poquito. Ah, fíjame un poco atrás. Bueno, yo solo un golpe. Así que me quedan cuatro todavía. Y ganar con ganar fácil. Pero digo que ahí me iba súper rápido, no sé. ¿No sé qué entiendas? Vamos aquí como va el turbo, rápido a mi, te voy demasiado rápido crees Con mirada freno un poquito Ahí está esto Toma, bien, bien, esto va bien Toma No, me voy a dejar un poquito más rato Voy a dar primero a hacer unos cuantos, bueno, ya me voy a hartar La patrita se me ha agotado Toma Yo creo que ya tengo todo, pero pues acaso Siguiendo caña Va muy bien, la verdad Sin dificultad Sin rayarme conduciendo Sencillito No 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 Yo bajo un objeto, me freé un poquito Pero me lo caño Me tomaron Eso es que si le he dado, no? Si Uy Ay, mierda No se, ahora me voy a joder La tontería de la reta Diec No, 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 no No Fuense de ataque te chunga ahora que quiero remontar No, 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 no Te voy a dejar Toma, yo creo que ya estoy servido en cuanto a daño al enemigo Para ganar, ¿qué hace? Bueno, sigamos Pues lo que hay, lo siento Blaze, la realidad a veces es dura Jeje No, no, no Mi compañero es tan fatal, ¿eh? No sé si lo vamos a ganar, ¿eh? Se ve un triunfo Voy a darle objeto Venga, venga ahora Adelanta Creo que sí Primero y segundo y sexto se son como ganadores Seguro Toma Muy bien Y también cumplió su juego del requisito Lo cumplió entero Lo hacéis genial, equipo Muy bien Me alegra saber que no estás del lado de Eggman ¿Su lado? Yo estoy del lado de nadie y de todos Yo solo deseo la perfección Pues la perfección y Odonpa No regresan sin ánimo, ¿no? Jeje Wow Vale Pues Sigamos Oh Ahora toca el desafío Porque ya si voy por aquí Son para cosas secundarias Por cierto, veo que hay bastantes retos En esta fase Pero bueno, para continuar Con la historia Es por aquí Así que me haré una media de plata Para pasar así rápido y ya está Elegíme a Blaze Y enseño el trajecito Que le he hecho a ella Basado en el Una fase Del desierto Mirage Shalom Y bueno pues Creo que le queda guay la verdad también Un toque diferente Tuve que hacer una Una prueba de este estilo En el anterior capítulo Y... Un poco complicada Me... Madreada con la... Con la nieve y todo Pero bueno el truco está Aquí en No te has que derrapar Simplemente tienes que Meterte la parte roja Hacer un mini derrape Y salir Y eso Eso es lo que pinto a más Y no chocar contra Los postes Eso es lo más importante Vale Perfecto Cuidado Cuidado Uy, casi la lío Bueno, si pasa alguno No pasa nada Ahora voy a hacer la plata Así que sin problema Ah no, mira Ahí ya lo jodí Porque ya perdió El combo de puntuación Pero bueno Hay que rendirse Y todo sirve para practicar 2300 Bueno, eso es fácil Eso es sencillo Vale Bueno, no puede ir por rojo Por amarillo No hay problema Es mejor Mucho mejor el rojo Porque da mucho más puntuación Pero bueno Es un apaño Para conseguir más puntuación No, pero para conseguir Una medallilla más baja Creo que me queda un poco para La ha liado La ha liado en el último pase Ahí va a conseguir 1300 No pasa nada Se repite Es que no es Es importante ir por lo rojo Voy a probar esto, ¿ves? Por el lado derecha A ver que tal Por otro camino Pero antes de no perder el combo Yo creo que eso es lo más importante de todo Pero antes de no perder el combo Yo creo que eso es lo más importante de todo Mierda Ahí la ha liado Ahí es sin falles Hay que primero saberse bien El circuito Que donde están los costes Para no cometer falles Tonto Pero esta fase lo más guay Es hacerlo con Personajes de técnica Que tienen muy buena Conducción Muy buen manejo Facilidad para hacer De curva y de rap Con la velocidad Pues cuesta más Cuesta mucho más Cuesta mucho más Pero bueno Estoy apañando Pues cuesta un personaje nuevo Creo que he hecho 1300 Es suficiente Si Pues sigamos adelante Como siempre Detrás de las cámaras Con mucho tiempo Y paciencia Pues ahí se consigue La media de platino Vale Simplemente ganarla Ya está bueno Pues fácil No pasa nada Es que tú lo haces todo por tu amigo Es normal Vale Ahora vamos a probar con Shadow Vamos Tengo ganas de ganar Y tengo preparado De la fase del El casino Un traje para él Mira mira que guay Y Morado y rojo Super chulo Incluso va a juego También la parte Como naranjita Con su Con la niña de su Muñeca No sé Ni acaso he hecho Sale también Así que tu motor de energía suprema Revolucionará el transporte Creará nuevas industrias Y reducirá la polución Solo mediante el uso de la fuerza del trabajo en equipo Tío Vaya droga Esto está tomando fuerte Que buena gente La casualidad Que somos todos equipo Y le viene de genial La energía de Trabajo en equipo Madre mía Lo siento por haber pensado que trabajabas con Eggman Y eso Creo que nos equivocamos al juzgarte No recuerdo el juicio Se lo ha tomado literal Lo dejo Juzgarle Solo importa el motor Y para ello ¿Otra carrera brutalmente difícil? Tu encanta Ah Veo que comenzais a entenderme No la verdad que las carreras de este juego no son fáciles No son Tienen un Un nivel Que aunque tu lo pongan fácil Para la gente que es nueva en este tipo de juegos No No puede darle gane a este juego Tiene que tener un mínimo de nivel Y de habilidad Y de ganas sobre todo de aprender Pero a mi me encanta Es muy desafiante la verdad ¿Quién habría pensado que el trabajo en equipo salvaría el mundo? Deseo aniquilar enemigos Qué valiente Bien Ha pasado Ha dado todo Contigo sí Contigo sí Hago chupito Eso es Otra vez considerado dos pa Que llevo ya seis capítulos Por dios Tengo un Wisp de sobre Ay Bueno Vamos a disfrutar esta carrera Que no hay ningún Ninguna cosa especial Simplemente Pasárselo Así que Venga Qué chulo el coche así Me encanta Me gusta más que lo que soy normal Están moraditos No dejaré que os pongáis en medio Tengo un Wisp de sobre Adelantad posición Fui fatal Uy da mal No pasa nada Venga empezamos al objeto Ya Giro dramático Para conseguir turbo Uy mirad aliada ahí No pasa nada Ya Tienes razón Pero hoy la verdad Que estoy un poquito cansado Estoy un poco bajo de energía Pero bueno Tengo muchas ganas de jugar Y no voy a esperar más Eres un objetivo fácil Wig Tengo un poco de exceso de No sé Tengo un poco de exceso de En el anza pirueta No sé por qué No sé por qué La verdad Siento hoy que necesito azúcar y mi cerebro Pero es que no puedo ni hablar bien Estoy Tengo que reconocer que estoy últimamente A dieta Haciendo ejercicio todos los días Voy a andar y tal Yo como puedo ahora andando Sin parar Veo mucha agua Pero Estoy Me noto yo que estoy Estoy bajito, bajito También tengo que jugar al Sonic A última hora Ahora No sé si será la una o la dos de la noche Y Lo nota el cuerpo Lo da demasiado Así que estoy muy muy apático Es por eso Pero por dentro estoy gozando Al comunio pequeño Eso que quede claro Ante todo Venga segundo Muy bien Vamos a ver Pues si ven a otro amigo Y cuando Venga Ayuda mi va a ser especial A esta gente Si le gusta Un turbo El barro me da asco El barro me da asco Sado Como es tan vivo Tan digno Vale ahí está Amy Amy de verdad eh Amy es una pro en este juego Pero Es mejor que Sony Casi En un caso Yo creo que es mejor que Sony La cepillula me deja De puta madre Siempre está en la primera Siempre está en la primera No me da a ver Me gusta Cuidado cuidado Hay que protegerse Hay que protegerse Ahora que es que La gente usaba tope Y no me daba Verdad No Venga venga Compañero Mira Que buenos compañeros tengo El turbazo que han metido En el golpe que me dan No Wow Y he conseguido otra vez Remontar Es que esta mecánica Es buenisima De verdad Yo ya daba todo por perdido Y fíjate mis compis Que guay No es que Ellos me han ayudado Para seguir Y al encargarlo primero Es que me han devuelto En mi puesto En un momento Que señal Y Amy al lado Amy estaba justo la cuarta Que mal rollo Ahora que estamos de acuerdo En que Dodon Pa Es un buen tío Y si nos concentramos En correr Está muy enviciado Sonic La velocidad Enganchar la velocidad No se de que Es verdad Y el único lugar Donde resolverlos Es la linea de metas Cuanta tensión por favor ¿Por qué parar? ¿Por qué parar? Parando no se gana Ganas y no paras No me refería A las carreras Sonic Me refería Al doctor Y sus intenciones A Sony le da igual Sony quiere pasárselo bien Y ya está Lo de Eggman Un mero trámite Va a pasárselo bien Bueno pero ya quedan solo Dos carreras Una que es un gran premio En el que tengo que hacer Unas cuantas cosas especiales Como Acabar primero en cada posición Aquí de mi equipo Bueno esto no es difícil Y Y conseguir muchos rings 225 No son tantos Por carreras sería 55 55 Un poco más 57 58 58 Más o menos por ahí Bueno Me veo capaz Si Eh Pues Pues aquí me cojo esta vez Eso es lo que no se voy a hacer No se voy a hacer en ese sentido Esto sigue sin gustarme nada Pues que voy a coger a Blaze Porque no ha llevado Un tiempo suficiente Comenzamos Y voy a coger un bond Y aprovechar Eh Algo que me convenca Ah pues algo Algo potente Me he fijado Con el tiempo Que en la caja de modificación Solo puedes conseguir Hasta máximo de De 5 modificaciones de cada tipo Porque nunca habéis llegado a ver 6 Al menos A lo mejor si se puede Pero yo no llegaba a ver 6 Entonces Realmente gastarme 4 de golpe En un gran premio Tampoco es tan problemático Porque luego te lo devuelve Así que Voy a coger Que el velatrubo se llene antes Eso me ayudará bastante A tener Tranquilidad En coger anillos Y luego si pasa algo Y Me queda un poco atrás Pues uso el velatrubo Porque lo tendré guardado Vamos allá Tengo una ganas de acabar la historia Para saber un poco Que pasa al final Y sobre todo para ya Centrarme en jugar online Aunque bueno Antes de jugar online Solamente haga Los gran premios Si Podría hacerlo Que hay diferentes dificultades Podría probar gran premio A lo mejor en En dificio En experto Estaría bien Creo que si Creo que voy a hacer eso Antes de poder Tirarme online Pásame con vosotros Las copas Es mayor dificultad Mierda No me he pasado nada Uuuh Vector Que turbazo Gracias Venga por los anillos Si todas son inversas Pero me molan inversas Me molan bastante Esta es verdad que la tengo Más molestad Y me hace rara A ver Creo que por aquí no he cogido ninguna Vale Pero creo que por los laterales Por donde hay más O sea La próxima vez iré por Los otros caminos Si, por los laterales Hay mucho más en ellos Hay ahí Ay Bueno, algo algo La bomba La bomba La bomba La bomba La bomba Uy Voy por el aire Voy por el aire Hay despirado Con Con las piruetas Porque como falle Pierdo todo lo que llevo Uy Casi me da Tengo que usar el especial Porque es que me iba a dar El misil ese No pasa nada Aprovecho y cojo A mi aquí Cojo velocidad también Me alejo un poco del equipo Tengo que ocupar Creo que ya estoy bastante alert Tengo que adelantado Así que voy a aprovechar ese ventajón Necesito 225 Voy a intentar coger lo máximo posible Mierda para mi De verdad eh Vaya liada Amy de verdad Que bicha eh Joder con la Amy Que me quiere quitar hasta los objetivos Esta carrera es bastante corta Entonces se acaba rápido Entonces tengo que Currarme Y coger bastante Es que no había pena a mi aquí Se acaba muy pronto la carrera ¿Alguien necesita ayuda? Ay no No venga por mi por favor Déjame ¿Alguien necesita ayuda? Pero no es para acá Uff Estamos al final Que van a ganar Ah no te voy primero Te voy primero Te voy primero Vamos Se va a quemar No 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 ¿Donde voy? ¿Donde voy? El borde no me dará Perdón por culo Yo me piro 83 Muy bien Muy bien Y primero Genial Genial Perfecto Muy bien Muy bien Sigamos La verdad que la mejora La caja de bonus De Dar facilidad A conseguir megaturbos Está muy bien Porque he tenido dos megaturbos En tres carreras Que son muy cortas Y no suele dar tiempo Y me ha salvado la verdad Así que he elegido bien Ya tengo chuchitantos Así que me falta Como 140 Como 140 Por ahí Joder, siempre al día Tengo el rebufo de mi compañero No es como que se empieza Es como que se acaba No es como que se empieza Es como que se acaba Así que A ver, por la izquierda, por aquí me la han cogido, ya sé, joder, para la próxima, voy a la derecha, a ver si pillo más, aquí tampoco hay, joder, qué puta grande, ay, ahí están, que no paran de irme llevar, me están cogiendo la vida, eh, venga, sí, me quiero alejar de vosotros, mira el pedazo de mi tío, es que locura el fase, aquí he conseguido quitarme a mí, gracias, esto sí es velocidad, no correas conmigo, alguien necesita ayuda, aquí hay, aquí hay, o en algo algo, poquito, poquito, la verdad, vamos por la derecha, a ver, parece que hay, toma, ¿una? Bueno, poquita Uf, no me da, hija, cabrón, cabrón Madre mía, me están puteando a tope, eh, oye, digo, si es la humanidad, se la amamos de todo, pues hasta aquí la prioridad es que das primero, ya está, paso a la anilla, Madre mía, la gentuza es esta, que está a tope Perdón por enfocarme Dios Pasando de todo Venga, venga Mi equipo está muy mal, eh De verdad, tengo que ir a como sea, incluso los objetos, lo que haya Venga Vamos objetos, gentuza No Me perdió la llave ya Me la han liado en esta fase muchísimo Pues nada, seguimos Oh, que mal No No Siga más Ya a pasárselo ya está A ganar simplemente Ya no puedo conseguir La llavecita Pero bueno, ya lo conseguiré en el futuro No hay problema Vamos allá Mira, que está en mi territorio El territorio de la gata, blaze ¿Quién necesita ayuda? Eso no me ha gustado nada Ay, qué pesada Mis enemigos siempre caen ante mí Vamos allá Venga, tope ¿Alguien necesita ayuda? Vamos a probar con el territorio Javi, paso Ahora sí Ay, rabia Jamás venceréis a nuestro equipo No he visto Madre mía Esta sí me ha jodido Inversa Esta tenemos más acostumbrada A jugarla Y... Madre mía Gracias Esto sí es el valor de la gata ¿Alguien necesita ayuda? No he visto 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 Ah, que rabia Bueno, entonces también es que ya ha pasado muchas cosas Ya estoy extasiado del E3 Porque he dormido muy poco Porque han estado bastante abriendo conferencias Luego voy En una conferencia de iTunes Y me ha dejado un poquito Traspuesto, la verdad Me deja descolocado Y bueno, me deja es muy tarde Lo que he contado antes es un lanzado Pero bueno, le he contado más a mi vida Que estoy primero en bailar, por claro Ah, eso He estado viendo que van a sacar El juego de De la Olimpiada 2020 De Japón Y tiene una pintaza que no La mayoría de personajes O sea, 10 de los 15 que hay aquí Van a estar allí Y otros 10 de los de Mario Los personajes que estaban de este juego eran Bueno, el equipo El equipo Sonic 0 Amy Del equipo Rose Del equipo Vector Todos Los tres también El equipo Shadow Solo Shadow Y el equipo Y el equipo Eggman Eggman era Sonic Creo que eso hace 10 directamente ¿No? 6, 7 7, 8 No vivía Sí Se han dejado 5 por el camino Pero bueno Los que han incluido Están bastante bien Había metido a Roach Por ejemplo Habría estado guay Pero bueno Tampoco hay un problema Blazes Shadow Y Silver Y todo otro personaje Creo que Se adecuan más A ese tipo de juego Bueno En el universo Mario Han metido a Uy A Mario A Luigi A Peach A Daisy A Bowser A Bowser Jr A Donkey Kong A Yoshi A Wario Y a Warluigi Creo Si no se da memoria Creo que son esos 10 Bueno Después tenemos que Personajes secretos Pero creo que no Creo que con esos 20 Van Sobrar Es que la verdad Que me hace mucha ilusión Jugar a un crossover De Mario y Sonic Nunca he jugado A ningún Juego de la Olimpiada Y siempre lo he visto En Gameplay Pues No sé Divertido Es como si fuese Un Mario Party Pero de la Olimpiada Y con Los dos diversos Que tanto me gustan Pinta bien Mierda Yo creo que los modelados Que han usado Para esos juegos Son los mismos De este juego Bueno De los juegos de Sonic Último Y los modelados Del universo de Mario Pues los de Mario Party Pero claro Los guay de ese Esos juegos Que tienen muchos atuendos nuevos Porque según el deporte Tienen que ponerse De una forma Específica Si es un deporte acuático Tienen que ponerse Un bañador Si es karate Tienen que ponerse Ropa de karate Y si hay algo De plan deportista Pues tienen que ponerse Ropa así Ajustada Y tal O sea que eso Estamos dando igual Se han variado La varía en general Naonto Si me da ese puñedazo Yo creo que si Hoy tengo una paciencia Que no sé Ni como la tengo Porque estoy a punto De saltar Y ya la mentoro Oh ya Así Vale Vale A un lado Gracias Puedo ayudaros Si queréis Este juego está muy bien Porque Depende de la clase De la clase De un tipo de jugador Puede jugarlo Yo creo que la velocidad Es para la gente Más hardcore Los de técnica Para gente más novatilla Que pueda salirse de la pista Y tal Y no le freme En plan Sistema de velocidad Yo creo que si Y La gente de potencia El pasaje de potencia Pues para Gente que le guste el rollo De Mario Kart Y demás Porque hay muchos lanzamientos De objetos Si recibe un golpe Tampoco se haces a tanto Puede destrozar las fases Más Un juego alocado Ya yo Más bestia Esto ya está Más que esto Ya está Muy mapea el foecillo Pero nada Ahora te monto Un poco de velocidad Y ahora Bien 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 Estoy impresionada Equipo Vale Como veis No puedo conseguir La llave Pero bueno Ya nos toca La última fase De este capítulo Que es Como siempre Una carrera de supervivencia Activa el mega turbo Muchas veces Y no perderán Número de equipo Perfecto Uy Está cabreado Ejman Vale Pues ahora para acabar Creo que voy a utilizar A Tails ¿No? ¿Qué emoción? No apeteceis a Tails Y deja de impotenciar Puede que recuperes tu honor Si cumples una pequeña misión ¿Qué tienes en mente? Un trabajito que te pega más Que conducir Bueno El coche de De sabor Bola mucho Es como una bestia Zenera No sé si se llamaban Zen y La churraza Creo que voy a disfrutar Con la misión De Eggman Hola Estoy preparado De ganas Buena lección Vamos allá Oh my Es que con Tails Todo es diferente Siempre Vamos allá A darlo todo ¿Necesitáis ayuda? Siento la aceleración Gracias Si quieres un poco Le dices ¿Estás a cinco Demasada de España? ¡Vamos! Venga El mío Al volante A tope Ah vale Aquí hay un atajo Debo gel Pero lo más He pegado los golpes Y yo paso Toma Vamos por el centro ¿No? Ya que yo puedo Voy a Tajillo Ahora que podemos Ahí Y cogemos anillos también Que también viene Genial A mí Utilizar a Tails Me sube el ánimo La verdad Oh Nah La has liado Paz Bueno pues nada Pobre Nah ¿Qué le vamos a hacer? No Estoy con Sonic No pasa nada Estoy bien Si estoy con Sonic No pasa nada Me da un mega cabrón Madre mía No me da ni cuenta Uy Sonic Vamos a ver Sonic 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 So revive Sonic No Madre mía Estoy solo Me da un turbo Madre mía Me da un turbo Estaba a punto Qué putada Por eso le he ido Tengo que llegar Entre los tres primeros ¿No? Sí No sé 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 Tienes que velocidad... y objetos por supuesto... para... para darle a Amy... ¡Ah! Tengo entonces también... también tengo turbilla aunque no tenga equipo... ¡Qué bien! Es no tan injusto... ¡Toma! ¡Atajo mío! ¡Atajo! ¡Atajo! ¡Pues sale! ¡Gané! Yo solo, pero gané... ¡Bien! ¡Ah! ¡Pobre Sandy! ¡Pobre Narcas! Pero bueno, Tails es superviviente y lo ha demostrado. Por mucho que la atrape o intenten vencerle, su inteligencia siempre puede con todo. Más que su fuerza. Y ese es... el gran... mérito que tiene Tails. Pero bueno, he pasado porque he sobrevivido... Don Pao se ha ido. ¿De qué estás hablando, Vic? Bueno... primero estaban todos aquí... y luego no estaban todos aquí... pero creo que... que lo han raptado. Hay que salvarle... al buen hombre de Don Pao. Así que no estuvieron. Se explica muy bien, Vic. Secuestrado. ¿Viste a dónde fueron? Puede que... a algún lugar. ¿Qué es la fortaleza final? Claro. Ven, daremos una vuelta. Ven, daremos una vuelta. Pues nada, al final... lo único que se le ha ocurrido a esta Gentusa... ha sido raptar a Don Pao. Y como veo... que hasta que no me pase... la fase siguiente... que es la fortaleza de Eggman... no conseguiré a los tres... personajes malvados. Wow... Pues fijaos... tengo 97 estrellas... y... son 142 en total. O sea que... entre esta fase... y esta... está... prácticamente... un tercio de las estrellas. O sea que hay muchos retos aquí... super mega complicados. Pero bueno... no veré esta fase... hasta que... no complete todos estos... desafíos que me faltan por completar. Tengo unos cuantos... unas cuantas llaves... unas cuantas estrellas... las fases que no aún he mirado... así que bueno... al menos hemos visto... lo que es... la historia principal... ya sabemos... que ha pasado... que ha sido... básicamente que Don Pao... nos ha invitado... a hacer... un... un entrenamiento... que era hacer... carreras con... unos coches... que era preparado... porque básicamente... la energía... que transmitimos... al este equipo... genera... otra energía... que puede... salvar mundos... básicamente... así que... Don Pao en el fondo... pues... tiene buena intención... eh... Y... como... ve que tiene mucho dinero... mucho... reinado... y mucho... mucho aliado... mucha tecnología... pues... dice... esto para mí... esto va para mí ahora... y bueno... pues ya está... lo dejamos aquí... eh... lo siento... si hoy no he sido... muy... muy expresivo... estoy cansado... ya lo he dicho antes... eh... lo he hecho mejor que he podido... y ya está... que... un día más... lo tiramos todos... y bueno... el capítulo siguiente... es muy épico... es el final... así que lo disfrutará... al máximo... y espero que estés aquí... para acompañarme... y ya sabéis... si os ha gustado el vídeo... dale a me gusta... comparte... suscríbete... comenta... y... activa la campanita... de... Team Sonic Racing... Bye Bye...